bueno queridos amigos y les traigo otro vídeo de esta misma atarraya explicándole más que todas las personas nuevas cuántas mallas tienen que dejar en el medio según la fila aumento que estén dejando bueno si van en la primera fila aumento ya sabe que tienen que dejar una malla en el medio o sea un aumento una malla un aumento una malla si van en la segunda tiene que dar dos mallas en el medio ponen un aumento dos mallas en el medio un aumento si van en la tercera fila aumento tiene que dar tres mallas en el medio o sea tienen un aumento y dejan tres mallas en el medio si van en la cuarta ya sabe que tiene que dar una dos tres cuatro en el medio de un aumento y dejan cuatro mallas en el medio si van en la quinta también hacen lo mismo dejan cinco mallas en el medio tejen un aumento y dejan cinco mallas en el medio igual si van en la sexta dejan seis mallas en el medio de los aumentos en un aumento y dejan seis mallas en el medio así sucesivamente si van a las siete dejan siete mallas en el medio de un aumento y dejan siete mallas en el medio espero que me hayan entendido que se suscriban al canal y que compartan